Tengo ganas de llorar a grito abierto es tan cruel mi soledad que es un desierto el ingrato se me fue es lo que siento que mi pobre corazón que mi pobre corazón hoy está muerto le he querido olvidar y no le olvido de que me sirve vivir si es un martirio ay mi pobre corazón yo sin su injerto tengo ganas de llorar que mi pobre corazón hoy está muerto le he querido olvidar y no le olvido de que me sirve vivir si es un martirio ay mi pobre corazón yo sin su injerto tengo ganas de llorar tengo ganas de llorar a grito abierto a grito abierto ¡Gracias!